Gracias por ver el video. Para el equipo del programa Directo Marca de Solo Radio Marca Región de Murcia, la Fundación 11 hizo entrega de sus tradicionales premios Solidarios 11 a aquellas personas, empresas o instituciones que han destacado por la exaltación de los valores relacionados con la integración de las personas con discapacidad y la supresión de barreras físicas y mentales. Y entre los premiados, Directo Marca Región de Murcia, una apuesta radiofónica que acaba de cumplir un año con magníficos resultados de audiencia. Sus voces de referencia, Pablo Muñiz y José Manuel Cascales, estaban pletóricos. Es un galardón muy importante porque a través de la radio nos permite cada día de 1 a 3 contarle a los oyentes que hay una normalización real, que hay que hacerla efectiva a través del deporte, que es la mejor herramienta para la igualdad de oportunidades. Y sobre todo, que hay disciplinas que se pueden practicar, seas como seas, vivas como vivas o tengas las capacidades distintas que tengas. Una institución que lucha para que la integridad sea total, no solamente los deportistas que lo tienen todo, ellos reivindican ser como los que lo tienen todo. Compañero de comunicación, Pablo Muñiz, buenos días. Hola, don Guillermo, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, empezamos mal. Camarada, me llama usted Dedón, me trata Dedón. Hombre, me trato Dedón porque para mí eres la referencia y sobre todo el maestro de maestros aquí en nuestra región, en Cartagena, querida. Bueno, me parece que me tengo, si tuviésemos en la tele o en Skype, dirías que me he puesto colorado, 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 colorado como la visita del Murcia. ¿Tú eres del Murcia? ¿Eres tú del Murcia, Pablo? No, no, no soy de Murcia, lo que pasa es que estoy confinado en Murcia, en mi apartamento de aquí de Murcia. No, he dicho, no de la ciudad de Murcia, que me encanta, sino del Real Murcia. No, 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 yo soy del deporte de la región, no soy de ningún club y si tengo que tener apego por alguno es por el club de Cartagena. Vale, o sea que eres independiente. Yo soy independiente, creo que es la clave, es la clave para estar con todos, sobre todo para ejercer la tarea con objetividad y con ganas de contar éxitos, sea de quien sea y alegrías de todos, claro. Sí, entro en materia. Ávaro Muñiz, conocido en los ambientes periodísticos radiofónicos de la región, no en balde, lleva con José Manuel Cascales el programa, yo creo que de más audiencia deportiva de la región de Murcia. Más que nada porque tenéis muchos postes repetidores y aparte soy un tío muy bueno. Pero, oye, ¿cómo te llevas con Cascales? Muy bien, Cascales es para mí un compañero y un hermano, o sea, la verdad que es una relación de trabajo y de amistad magnífica. Eso es muy bueno, eso es muy bueno porque a veces hay discrepancias que son buenas que hayan discrepancias en cambio de opiniones. No, se puede ir para hacer algún tema en la redacción o lo que sea, pero no deja de ser una discrepancia que dura cinco segundos. Claro. Y además nos conocemos tan bien que antes de que uno proponga un tema o proponga otro ya sabe lo que va a decir el compañero. Y eso no solo con Cascales sino también con Sergio, con Ramón, con Eva, con todos los compañeros que hacemos las marcas. Sí, José, que... Técnicos de sonido que es fundamental, tú sabes, Guillermo, que recuerdo tu etapa con muchísimo cariño cuando estabas en la SER, con Manuel Ángel Balaguer, Herminio Carlos y compañía, que muchos de los cartageneros crecíamos con esa radio, ¿no? Y esas tertulias con... Sí, nueve años. Lo que sabes es que en Ramón, tanto dentro como fuera, se genera una atmósfera diferente. Claro. Que parecemos como una parte del ecosistema de la comunicación, que tenemos un lenguaje particular. Sí. Oye, Pablo, pues sí es verdad, ahora que me ha refrescado la memoria, estuvimos, Manuel Ángel Balaguer y yo en la SER colaborando, por supuesto gratis, por amistad, nueve años en directo a las tres de la tarde, tres y cuarto lo que era, en la cadena SER. ¿Te acuerdas de aquella época de... con el Oliver, con... Hombre, que... No anteriormente, claro, pero es que en mis inicios periodísticos nos pilló aquella época. Sí, mira, mira, es que... En el año 2000, 99-2000, ¿te acuerdas? Claro, es que daba mucho juego. El Paco, el Paloma, Paco come el Paloma. El Paloma fue después, fue después. Antes tuvimos que aguantar, ¿te acuerdas aquel Julio Diz, que era jefe de prensa, el de los pelos largos, de Luis Oliver y toda la gente que trajo en aquella época, la salida de Manzano, aquellos 600, 700 espectadores, como mucho, mucho, en un gran día de partido en el campo. Sí, 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 sí. Desde luego, son historias, historias para no dormir o para escribir en un libro. Ya lo haremos un día, a ver si tomamos una editorial y nos inflamos ahí con las memorias del caparón de la isla. Pero, sobre todo, para que los millennials de ahora, yo no soy muy mayor, tengo 34 años solo. Pero, como no me digas, sí. A la hora de 18, 20, 21 años, sepan lo que se pasó. Claro, claro, eso es muy bueno. Oye, vamos a cambiar de tercio porque si no nos vamos a inflar de fútbol. Yo sé que a ti te gustan mucho las mariscadas y que tienes un hermano que es futbolista y, además, viajero, nómada, con las maletas de 40 colores. Tienes cinco maletas chinas, dos paraguayas y una de inglesas. El Álvaro, Álvaro Muñiz, que ha estado en las Canarias jugando, ha estado en Baleares, ha estado en Galicia. En Galicia, en Burgos. Sí, no me cuentes. Ahora le ha pillado en Finlandia esta movida del coronavirus. Lo que pasa es que ahí están mejor que aquí. Tienen muy poquitos casos y parece que la gente es un poco más responsable. Claro. Además, es un país mucho más pequeño. Sí, sí, sí. No llegan seis millones de habitantes, me parece, y lo tienen más controlado. Hay un poco más distancia. Estás lanzado hablando. Oye, aquí estoy oído de jefe, no hables tanto. ¿Vale? Te tengo que poner firme. Vale, me parece correcto. Es una licencia. Un mensaje subliminal para que esto no salga a 47 minutos la entrevista. Sí, no, no, no. Vamos a ver. Respuestas breves. Por favor, firme. Vale, vamos a ver. Te voy a preguntar por las mariscadas con Álvaro allí en Ogrove. Sí, bueno, en Pontevedra. Fuimos una vez a Conbarro. Me llevo a un sitio a descubrir el pueblo ese que está justo enfrente de Marín. Ah, sí. En Academia, que mucha gente de Cartagena se conoce, porque han estado incluso allí en su etapa militar. Sí. La verdad es que nos pegamos una mariscada muy, muy buena. ¿Y quién pagaba? En Galicia se toma muy buenos mariscos, pero también en Cabo de Palos. Sí, sí. No te escapes. Te he preguntado quién pagaba las mariscadas. ¿Tú o él? Ah, no, él. Obviamente yo. Los jugadores sabes que son de otra liga y de otro salario muy distinto al de los comunicadores y periodistas. Oye, ¿tú eres del Sporting de Gijón o no? ¿Seguidor? No. Mi abuelo fue socio histórico con insignia de oro del Sporting de Gijón. Que en paz descanse el buen hombre. Y mi padre creció yendo al Molinón. Yo he tenido experiencias allí en el Molinón. Es un club en el que tengo muchísimo cariño, que lo llevo siempre en el corazón. Y que estoy pendiente de sus resultados. Pero es cierto, yo no soy de ningún equipo. Es que me gusta todo. Lo que pasa es que se tiene más cariño por unos clubes y por otros. Claro. Y yo por el Sporting tengo mucho cariño. Claro. Ahí está Carmona. ¿Carmona está ya en el Ocasio? Hombre, yo creo que por edad, igual aguanta ahora un par de temporadas como mucho. Pero yo creo que sí. Lo que pasa es que todos recordamos aquella jugada en el Collao. Y la verdad es que siempre guardaremos un muy buen recuerdo de Carlos Carmona en Cartagena. Sí, eso es verdad. Tienes más razón que un santo, Álvaro. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Si tú eras un santo. Es que antes estaba contigo muy brusco. Yo no soy tan malo. No, Guillermo. Lo que pasa es que al final me ha venido a la cabeza además lo de las tertulias, tu etapa de la verdad. Pero tu etapa no la última última, sino la anterior. Cuando el amigo Moya y el resto de compañeros, José Alberto, iban, por ejemplo, a la radio. Yo estaba en aquel momento en la COPE de Cartagena, donde disfruté muchísimo y aprendí también mucho. Con González Paredes, con González Paredes, en una etapa en la que el periodismo era diferente. Era diferente, sí. Había un mayor cariño, por decirlo de alguna manera, entre los compañeros, mayor aprecio, también más acrítica. Ahora parece que la crítica o no existe o nos la dejamos en el cajón por algún tipo de... Tú, la verdad, permita que te diga que has subido como un cohete. Tienes un verbo fácil, rápido, instruido. Tienes una cultura. Y, sobre todo, intenta, yo creo que debería ser independiente. Yo siempre digo dentro de un orden. Independiente, pretendidamente independiente. Cuando otros, por unas migajas de noticias... De primicias o de... Claro, no es que se venda. Al final, la objetividad es un cuento chino. Lo importante es ser honesto, contarle a la gente cómo consiguen la información y por qué. Claro, pero estos compañeros no es que se vendan, es que se alquilan. Descafeinadamente se alquilan. Es que la suerte o la desdicha va por barrios. ¿Ahí? Bueno, vamos a correr un estúpido ver lo que se dice, porque si no, hablar de los compañeros... Pero bueno, que tengo un cariño de aquella época espectacular, que yo tenía 18 años, 17, en fin, que pensaba yo en esto de... No ha gustado, porque la radio me ha gustado toda la vida, ¿no? Sí. Pero sí que con 16 años y autorización paterna estaba currando en radio, con 18 seguí currando, pero más intensamente. Empecé a estudiar la carrera. Sí. Ya pues, hasta hoy. Bueno, ¿qué te iba a decir? Tengo que preguntarte a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza, por un tema esencial que te está ya desmarcando. Estás solo en tu vivienda de Murcia y estás mejor, mejor que la Macarena en Sevilla. Estás solo y haces lo que quieres. Uno lo lleva, ¿eh? Porque yo tengo un apartamento aquí alquilado en Murcia de, nada, no llega a 50 metros cuadrados, 40 y pico, ¿no? Lo que pasa es que soy responsable y mis padres ya, pues, rondan los 60 y yo, pues, creo que era justo quedarme aquí en mi vivienda, confinado yo solo, que ir a Santa Ana, mi pueblo, que lo tengo en el corazón y que hablamos todos los días por videoconferencia varias veces, como es lógico, pero creo que por responsabilidad me tenía que quedar aquí. Y aunque mi madre estaba radiando y sigue radiando porque vaya y porque esté allí con ellos, pero creo que la responsabilidad es lo primero y hay que evitar el contagio y cualquier tipo de posibilidad de que el resto que viven en una vivienda, en este caso mis padres y mi hermana, puedan tener algún percance por mi culpa o por alguna cuestión que hay que evitar por todos sitios. Bueno, el teletrabajo lo tienes por bandera y tú no te aburres en tu retiro solitario como cruzó en la isla. Yo te digo una cosa, la mente se despeja en los momentos en que hay tiempo para reflexionar. Lo que pasa es que yo sueño toda la noche y sueño con el coronavirus. Ya ves tú, y además es verdad, y tuve el otro día, te lo digo de verdad, un sueño insólito terrible, que yo no sé si contarlo o no contarlo porque es que es de película. Bueno, si tenemos tiempo y si nos aguantan los oyentes, lo contaré en dos segundos. Soñé, y es auténtico, que el Cartagena había subido al fútbol profesional y yo ese día me despirté y en vez de ir a Cartagonova me fui a dar un paseo por el puerto y cuando llegué a mi casa me llamó mi hijo Guillermo, que es abonado del Cartagena, como también otro mes, y me dijo pero papá, ¿por qué no has ido hoy al fútbol? Y digo, oye, que se me ha olvidado que he ido a dar un paseo al puerto. Eso me ha ocurrido soñando y entonces ha sido una pesadilla. Es auténtico, ¿eh? Bueno, pues dicen que los sueños se cumplen, así que habrá que remar en esa dirección. Pero por lo menos que vaya yo al fútbol. Oye, claro, que vea yo el partido, y cito, ni nada, ahí, ahí, en el Cartagena, aunque luego me megue un infartazo. Bueno, Pablo, pues si no quieres nada más de mí, ya de vez en cuando me llamáis de Radio Marca, aunque tenemos unos compañeros estupendos, Álvaro Prián, tenemos también a Salva y tenemos una serie de compañeros que luego están dispuestos a seguir colaborando con la mejor radio deportiva que hay en la región. Pues te lo agradezco, Guillermo, la verdad es que hacemos un equipo muy interesante y nada, un abrazo para ti, para todos los lectores de SportCartagena.es, los oyentes, que sigan ahí al pie en cañón, que sobre todo recuerden que la mejor forma de querer a nuestras familias ahora es quedarse en casa y evitar salir todo lo que se pueda para poder seguir contando noticias y éxitos deportivos de toda la región y de Cartagena en particular. Un abrazo a toda Radio Marca, muchas gracias. Hola, llevaba yo una barba a los Florentinos Manzano, o sea, de seis días en blanca la barba, como la de Floro, hola Floro, y nada, aquí estoy para hablar de Pablo Muñiz en el plató. Pablo Muñiz es un periodista radiofónico de muchos niveles, ojo, después de hablar hoy bastante tiempo sobre su situación de los travestis, está solo, está solo en Murcia, pues voy a descubrir una cosa que a lo mejor vosotros no sabéis, no es que yo sea el más listo del mundo y me sepateis aquí en el Tiromedia, tengo mis trucos. Y entonces, este hombre, este hombre joven, no tiene un pelo de tonto, este hombre un día fue a trabajar al campo de la armoleja, de armas tomar, quiere decir que en Cieza, donde hay muy buenas aceitunas, hay muy buenos políticos, hay muy buenas personas, de Cieza Escamacho, y mucha gente ilustre, pero, ojo, que al fútbol son duros en Cieza, que yo también las he pasado carutas, y no digo nada. Y a este hombre allí, pues, lo agredieron en Cieza. Y allí iba, pues, esto se iba por la radio o solo radio, televisión murciana, y se dieron cuenta allí de que este hombre estaba cantando, y salió, pues, allí un elemento, un elemento que no quiere decir que los ciezos sean buciezos, con perdón, pero lo pasó mal. Y después, tuvo una pequeña situación, siguiendo al Cartagena en segunda división, estuvo, no sé si fue embadaído en Vigo en un partido, y entonces, a pie de autobús, por allí y tal, se lió a hablar con Paco Gómez, el paloma, creo que eso ya fue una entrevista fantapagoría, una entrevista de categoría. Este hombre tiene buen pico, ¿eh? Enhorabuena.